Este es un 2013 Smart 4.2. Este compacto tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 3 cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema de aparatura de puerta trasera eléctrica y este vehículo tiene menos de 3,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.